Hola a todos, bienvenidos a esta entrega de 16 de junio de 2021. Hoy vamos a continuar con más asuntos de distribución de droga a gran escala por el territorio nacional. Vimos Baleares, Levante, Sevilla, ahora vamos a ver Madrid, hay más zonas y también se disponen de lo que ganaron estas personas, así como las investigaciones que realizaron a jueces. Hoy mostraremos solo la lista de cómo ordena el seguimiento a jueces. De otro lado, deciros que mañana se anunciará una gran noticia por la tarde, bueno, una gran o triste noticia, bastante fuerte y será denunciada por la mañana. Mañana mi padre por la mañana pondrá denuncia de, no sé si lo haré en forma de directo, supongo, por la noche para anunciaros esa nueva bomba del expediente Royuela que ha aparecido tras la desclasificación del fichero de Francia y se ha estado analizando. Esta vez ya no son, va de muertos también, como no, no son delincuentes esta vez. Vimos la operación silencio, donde habían tres fosas de desaparecidos, eran delincuentes, eran gente que mataba y acabaron siendo asesinados, pero los que veremos mañana no, se supone que era gente normal, se supone normal dentro de lo que aparenta ser normal, es decir, no eran delincuentes, no, a saber en qué tramas andarían metidos, pero acaban también todos en una fosa. La veremos, hay nombres y apellidos. Bien, vamos a la información de hoy, de esto será mañana, se pondrá denuncia y hoy vamos con el asunto de los jueces investigados. Venta y distribución en Madrid, informe de patrimonio de jueces de instrucción y de lo penal. Vamos a leer la lista aquí. Le dice, 20 de instrucción Madrid, informe de patrimonio de jueces de instrucción y penal. Relación Andrés Benítez Benítez, María Pilar López Asensio, María Coro Monreal Huerta, Ricardo Gonzalo Conde Díaz, Yolanda Martínez Álvarez, Santiago Agos M. Martínez, María Ángeles Barona Arnal, Juan Antonio Sáez de San Pedro, Antonio Frigola Riera, Mariamar Ilundain Minondo, Juan Luis Rodríguez Ponz, Eduardo Cruz Torres, Joaquín Evile Esunfum, Jesús López García, María Teresa Santos Gutiérrez, Carmen Sánchez Albornoz, Antonio Viejo Llorente, Javier Ballesteros Martín, Valentín Sanz Altozano, Ángel José Lera, Carrasco, María José Romero Suárez, José Antonio Enrech Salazar, Urbano Suárez Sánchez, María Frieda San José Arango, María Jesús Millán de las Heras, José Luis Calamate y Seira, Ramiro García de Dios Ferreiro, Mónica Aguirre de la Cuesta, Tomás Martín Gil, Francisco Javier García Gutiérrez, Antonio Serrano Dal Domper, Andrés García Gutiérrez Gil, Ana Mercedes del Molino Romera, María Teresa Chacón Alonso, Eduardo Porres Ortiz de Urbina, Juan Ramón Sáez Barcárcel, María Dolores Ruiz Ramos, Agustín Morales Pérez Roldán, Almudena Álvarez Tejero, María Concepción Escudero Nodal. Ok. Aquí la conocida letra ya. Imposible de imitar esta letra. de Álvarez Menem, José María, Relación de Jueces. Y ahora empieza el señor fiscal jefe, asunto de informe de patrimonio, Andrés Benítez Benítez. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia, firmado Ruiz. señor fiscal jefe, asunto de informe de patrimonio, María Pilar López Asensio. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia. Aquí el de María Coro Monreal Huerta. Informe de patrimonio localizado del magistrado. Informe de patrimonio Ricardo Gonzalo Cóndez Díez. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia. señor fiscal jefe, asunto de informe de patrimonio, Yolanda Martínez Álvarez. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia, firmado Ruiz. Lo mismo para Santiago Senén Martínez. Informe de patrimonio. María Ángeles Barona Arnal. Informe de patrimonio. Le adjunta. señor fiscal jefe, asunto de informe de patrimonio, Juan Antonio Sáez de San Pedro. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia, firmado Ruiz. María José Romero Suárez. Informe de patrimonio. Antonio Frigola Riera. Informe de patrimonio. Marimar Ilundain Minondo. Informe sobre el patrimonio localizado. señor fiscal jefe, asunto de informe de patrimonio, Juan Luis Rodríguez Pond. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia, firmado Ruiz. Aquí, Eduardo Cruz Torres. Informe de patrimonio localizado. Joaquín Evile Ensefum. Ensefum. Jesús López García. Informe de patrimonio localizado. María Teresa Santos Gutiérrez. Informe de patrimonio. Carmen Sánchez Albornoz. Informe de patrimonio. Antonio Viejo Llorente. Informe de patrimonio localizado. Javier Ballesteros Martín. Informe de patrimonio localizado. Valentín Sáenz Altozano. Informe de patrimonio localizado. José Antonio Enrech Salazar. Urbano Suárez Sánchez. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia. María Frieda San José Arango. Informe del patrimonio localizado. María Jesús Millán de las Heras. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia. Señor Fiscal Jefe. Asunto informe de patrimonio. José Luis Calama Teixeira. Le adjunto informe sobre el patrimonio localizado del magistrado de referencia. Ramiro García de Dios Ferreiro. Informe del magistrado. Mónica Aguirre de la Cuesta. Informe del magistrado. Tomás Martín Gil. Informe del magistrado. Francisca Javier García Gutiérrez. Informe de patrimonio. Antonio Serrano Arnaldo Domper. Informe de patrimonio. Andrés Javier Gutiérrez Gil. Informe de patrimonio localizado. Ana Mercedes del Molino Romera. Informe de patrimonio. María Teresa Chacón Alonso. Informe de patrimonio. Eduardo Porres Ortiz de Urbina. Informe de patrimonio. Juan Ramón Saez Barcárcel. Le adjunto el informe sobre el patrimonio localizado. María Dolores Ruiz Ramos. Agustín Morales Pérez Roldán. Y por último llegamos a Almudena Álvarez Tejero. Informe localizado. Hemos ido viendo en pantalla todas estas notas manuscritas referentes a investigaciones a jueces para la venta de drogas en Madrid por si algún día la banda criminal era interceptada y iba a parar algún juzgado, tener algún elemento para presionar, para chantajear y librar así la situación. Bien, estaros atentos a mañana porque viene una de muertos, grande, con nombre y apellidos y un personaje bastante conocido. Va a ser bastante fuerte el asunto, o sea, estaros pendientes. Mañana a lo largo del día anunciaré a qué hora haré el directo por la noche y os enseñaré toda la documentación en referencia a este nuevo caso que mañana mismo, por la mañana, mi padre pondrá denuncia en los juzgados de guardia. Sin más lo dejo aquí, máxima difusión y hasta la próxima.